el estadio urdanetar velaes tiene una gran historia una historia cultural una historia arquitectónica una historia de vidas artistas como el cantante rafael de españa por ejemplo pasaron por aquí por aquí también pasaron los eventos del san pedro en los años 60 fecha de la cual inicia este estadio el estadio de básquetbol la plana ropita obtuvo sus triunfos aquí sin embargo la pandemia del coronavirus hará que probablemente el coliseo el estadio renetar velaes tenga un giro en su utilización a esta hora nos acompaña el personero de la capital del departamento de vela clave pero viedo personero con las buenas noches acérquese un poquito más por ahí para que no nos quede tan distante ahí está bien con las buenas noches la propuesta de convertir parcialmente en prisión en cárcel a el estadio urdanetar velaes qué tan probable es bueno se ha venido manejando la idea el gobierno nacional ha sacado el decreto 804 el 2020 que promueve que se asignen otros centros de reclusión toda vez que la pandemia ha hecho que hoy por ejemplo la cárcel de ribera no se estén aceptando más personas en el reclusorio además porque es una cárcel que está colapsada en la cárcel de ribera tiene más o menos una capacidad para 900 800 personas y hoy tenemos más de 1700 personas recluidas allá tiene una sobrepoblación y un hacinamiento bastante preocupante y sin embargo hoy las los directivos del centro penitenciario no están recibiendo más personas eso ha generado que todas las personas que sean capturadas en este tipo de en este tiempo de crisis estén haciendo asignadas en lugares poco propicios como son las uris de los distintos municipios en el caso de neiva la uri de neiva está totalmente colapsada porque tiene 33 reclusos en centros en espacios muy pequeños y entonces se ha venido manejando con el comité carcelario otras instituciones que se adopte otro sitio donde se puedan ubicar estas personas de forma transitoria de conformidad como lo ha planteado el gobierno nacional es decir la cárcel de ribera no está recibiendo ningún interno teniendo en cuenta que estamos en pandemia de coronavirus y que cualquier interno que ingrese podría contagiar a los demás correcto es correcto esa información a raíz de del no ingreso de nuevos reclusos de nuevos internos a la cárcel los que están siendo capturados que tienen algún nivel de peligrosidad terminan en calabozos de la uri de la fiscalía o terminan en calabozos de las estaciones de policía metropolitana es correcto actualmente hay una sobrepoblación hay un problema muy grande inclusive nosotros como personería en días pasados junto a la procuración intervenimos porque no se le están dando ni siquiera alimentos a estas personas ellos dicen que si se acuestan todos no pueden caber en ese espacio tan pequeño y por eso hoy se hace hincapié de que se debe adecuar un sitio propicio para que esas personas puedan estar allí de conformidad con la ley con la constitución el gobierno del presidente duque emitió un decreto y en ese decreto le dice a los alcaldes que tienen autonomía para buscar un sitio donde digamos recluir pasajeramente parcialmente a las personas que están en los diferentes sitios en este caso en la uri de la fiscalía en los calabozos del CAI del barrio galán en los calabozos de la policía en tello en ribera en palermo y una de las alternativas podría ser el estadio ordené tarbeláez es correcto se viene manejando y se vienen haciendo los estudios en aras de tratar de comprender o por lo menos darle viabilidad que este escenario sea propicio para poder albergar a esas personas porque primero tienen que definir si el esquema de seguridad va a ser posible en toda la ciudad y que no es o sea que no pueda ser posible que se puedan escapar de otra manera también tienen que mirar el tema de salubridad que existan baños que existan condiciones existan todas las garantías y sobre todo los protocolos para poder ubicar a estas personas allí Personero de la ciudad de Neiva el alcalde Gorky Muñoz ha analizado la posibilidad de que este estadio termine convertido en prisión por algunos meses debido a la pandemia del coronavirus bueno es una de las opciones que se vienen manejando al igual que se viene manejando este escenario también se está pensando uno que está cerca del barrio bogotá que pues tendrían que adecuarse también hacer las inversiones lo que nosotros hemos venido insistiendo como personería es que se tomen decisiones a corto plazo y a mediano plazo y sobre todo a largo plazo después que el sistema carcelario esté ya que haya pasado toda esta pandemia que hayamos cesado la horrible noche y que finalmente se no va a tener contratar y ir aceptando es que no exista una salida porque definitivamente a pesar de que muchas personas en esta sociedad cometan tantos errores y deben resocializarse indiscutiblemente también merecen unas condiciones humanas medianamente que se le tienen que garantizar en la uria de la fiscalía se estima que al menos 30 31 personas estos calabozos de la uria de la fiscalía tienen capacidad para cuántas personas de acuerdo a lo que tienen que son 30 31 donde dicen que no hay espacio ni siquiera para sentarse no nosotros hemos hecho las indagaciones pertinentes las visitas respectivas y nosotros creemos que esas habitaciones donde están ubicadas las personas serían máximos para ubicar entre cinco o seis personas máximo y hoy entendemos que existan más de 12 13 personas 14 hasta en algunas ocasiones en ese tipo de celdas o habitaciones adecuadas en la casa ubicada en el altico donde funciona la uria por ahora es imposible que alguno de ellos vaya a la cárcel del distrito judicial de rivera lo hemos intentado de mil maneras nosotros hemos venido señalando que se debe adecuar que se les permitan hacer las pruebas kobe y después de que se hagan negativo se le puedan internar allí si es posible pero definitivamente el sistema carcelario en colombia también está colapsado esta crisis lo que nos ha hecho entender es que no estamos preparados para muchas cosas en este país y que muchas circunstancias terminaron colapsando por eso hoy es el llamado obviamente a tomar decisiones de forma rápida muchas veces en el estado se ha tenido que improvisar ciertas circunstancias y sin sobrepasar obviamente el valor constitucional ilegal personero que hay pero viedo si el estadio de básquet se tomara como prisión por cuánto tiempo sería de acuerdo a la necesidad de otras personas podrían probablemente venir a pagar prisiones y parcialmente mientras la cárcel y la pandemia del coronavirus permite la normalidad pero hay que entender que el decreto 804 es un decreto momentáneo los estados de excepción en colombia se hacen por términos prudentes que duran el que duran las crisis esto no sería a gran escala y por eso se está analizando si valdría la pena hacer las adecuaciones las inversiones económicas pertinentes para un periodo para el periodo comprendido y que tanta durabilidad tendría y que tanta factibilidad tendría económicamente para poderle hacerle frente a esta situación habría algún inconveniente que el orden de tabela es el estadio de fútbol se convierta en prisión bueno en el estado de crisis muchas cosas son posibles porque por eso se denomina que se rompe el estado derecho normal y se recurre a otro tipo de alternativas para solucionar problemas nosotros no lo descartamos totalmente lo que sí tenemos que hacer es que ponderadamente económicamente sea la inversión no sea tan tan cuantiosa para algo que va a ser temporal y sobre todo para darle salida a la crisis humanitaria en materia carcelaria que estamos viviendo en la región en la región sur colombiana y particularmente en el municipio de neiva cuando en qué tiempo podría tomar la decisión la alcaldía que es finalmente quien tiene la última palabra para decir que el estadio ordeneta el estadio de básquet podría convertirse en esa esa salida para guardar algunos prisioneros que están en hacinamiento bueno yo celebro que la alcaldía haya tomado también la decisión de consultarlo con los demás estamentos en el principio concurrencia subsidiaria complementariedad con la policía con la procuraduría y seguramente en el marco de unos 15 días máximo tendría que tomar una decisión final donde tendrá que llevar a las personas que en estos momentos están generando hacinamiento que no es posible mantenerla en las condiciones que está y que se hace necesario tomar una decisión puntual existe además del estadio de básquet ordenetar vela es algún otro sitio inclusive el del sur si se está manejando también que en el sur hay una hay una un lugar donde también se puede adecuar sino que económicamente demoraría algún tiempo es un poco más costoso pero sería una salida a largo plazo ya de forma definitiva al principio el tema de que hay bogotá que era donde se venía ubicando la gente que de manera hacía riñas que generaba problemas entonces se lo llevaba como una sala reflexión allí la policía en determinado momento de permitir a llevar más gente allí porque estas no están adecuadas para eso sin embargo nosotros al ver el hacinamiento hemos insistido que en la etapa de crisis hay que tomar alguna decisión para darle salida a alguna crisis que estamos viviendo personero finalmente esta situación de pandemia nos ha hecho cambiar a todos si se cambiara un poco el ordenetar vela es cuánto dinero habría que invertirle para convertirlo en una prisión por algún tiempo de manera pasajera bueno yo pienso que de forma definitiva con tratar de yo yo no veo a largo plazo convertir el ordenetar vela es un escenario deportivo es patrimonio los huilenses simplemente era una idea que se manejaba de forma temporal se maneja todavía pero yo pensaría que que a largo plazo que el municipio tiene que pensar en unas verdaderos en unos verdaderos centros yo creo que la misma fiscalía tiene que evolucionar y también tratar de conseguir una sede acorde con las necesidades de esta ciudad esta ciudad ha venido creciendo de forma paulatina grande ya no es la ciudad de hace 15 años albatros que teníamos 200 mil habitantes hoy tenemos más de 400 mil habitantes y nosotros debemos prepararnos para los cambios y esta crisis nos ha hecho entender que el chip tenemos que cambiarlo tenemos que adecuarnos y tenemos que estar preparados para las cosas venideras y futuras que reclama esta ciudad como tal quiere decir que nosotros necesitamos una sociedad más pacífica necesitamos comprometernos más hay que cuidarnos entre todos y decirle que la gente que hoy están en las uris es gente que ya ha sido desaforado desaforado no ha sido posible hacerlo y por eso necesitamos el concurso de todos para poder seguir enfrentando esta dura crisis de forma puntual como neimanos y sobre todo solidarizándonos entre todos el estadio de básquet uraneta arbelá es arquitectura de los años 60 símbolo por donde pasaron muchos artistas artistas nacionales artistas internacionales repito hay un historiador que nos narra que él incluso estuvo aquí por apenas iniciaba en el mundo del canto por aquí también pasó la plana ahora opita y no se descarta alcaldía de neiva con otras instituciones lo conviertan en una cárcel lo están en prisión de manera pasajera para ayudar a eliminar el hacinamiento tan tenas que hay en los calabozos de los de la uri de la fiscalía como también de las diferentes dependencias de la policía metropolitana como por ejemplo el calle del barrio bogotá la estación que hay en el municipio de ribera la de tello inclusive la de palermo